La piscicultura es la rama de la zootecnia cuyo objeto de estudio es la cría de peces. Su especificidad en relación con la actividad general de la pesca radica precisamente en que en la piscicultura el desarrollo de los peces se da con la intervención, el conocimiento y la acción del hombre, especialmente en lo relativo a mejoramiento genético, incubación, reproducción artificial de peces, alimentación, sanidad, entre otros. La piscicultura se puede clasificar de acuerdo a la producción, el grado de manejo y la tecnología aplicada en extensiva, semi-intensiva, intensiva y superintensiva. Dependiendo de la cantidad de especies que se encuentren en el cultivo, estamos hablando de monocultivo, cuando hay una sola especie, policultivo, cuando hay dos especies o más, o cuando se aplica otra actividad agropecuaria, estamos hablando de cultivos integrados. Hay tres formas de producir peces de acuerdo con las instalaciones y son estanque en tierra, estanque en cemento y jaulas flotantes. A continuación conoceremos acerca de la tilapia, un pez de carne muy apetecida por su filete con pocas espinas y excelente sabor. Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina un grupo de peces de origen africano, que consta de varias especies, algunas con interés económico, pertenecientes al género Oreocromis. Habitan mayoritariamente en regiones tropicales, donde se dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Entre sus especies se destacan la tilapia del Nilo, Oreocromis niloticus, la tilapia azul, Oreocromis aureus, y la tilapia de Mozambique, Oreocromis mozambicus. Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al cautiverio y una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación, han despertado gran interés comercial en la agricultura mundial. Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como salada, e incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. La tilapia presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es protractil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos. Las mandíbulas presentan dientes cónicos, y en algunas ocasiones incisivos. Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las constituyen las pectorales y las ventanales. Las impares están constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada. Como en todos los peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo, durante la natación y a lanzarse en el agua. La tilapia es un pez muy fértil, pues se puede reproducir a tempranedad y en un tamaño muy pequeño. La temperatura para la reproducción de este pez en el agua debe ser de 20 grados a 25 grados centígrados. Su madurez sexual se alcanza entre los 2 y los 3 meses, pero en aguas subtropicales la temperatura puede variar entre los 20 y los 23 grados centígrados. La luz influye en la reproducción, el aumento de iluminación o disminución de 8 horas la dificulta. La tilapia también tiene 7 etapas de desarrollo embrionario, después del desove está completando su cuarta etapa. El género oreocromis se clasifica como omnívoro, por presentar mayor diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo del zooplankton. Una característica de la mayoría de las tilapias es que en cultivo aceptan fácilmente los alimentos suministrados artificialmente, tales como plantas, desperdicio de frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y cereales. La base de la alimentación de la tilapia la constituyen los alimentos naturales que se desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de un 55% peso seco aproximadamente. Para el óptimo desarrollo de la tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan los requerimientos medioambientales en los siguientes valores. Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20 a 30 grados centígrados. Pueden soportar temperaturas menores de 15 grados centígrados. Si disminuye más, la tilapia no crecerá. En lo referente al oxígeno disuelto en el agua, la tilapia es capaz de soportar bajas concentraciones, aproximadamente un miligramo por litro, incluso en periodos cortos es capaz de soportar mucho menos. Pero hay que tener en cuenta que entre menos oxígeno, la tilapia menos se alimentará, por lo tanto no crecerá. Lo ideal es que ésta permanezca entre los 2 y los 3 miligramos por litro, especialmente en poca luz. Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores menores de 5, pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11. En cuanto a la turbidez, o sea, la transparencia del agua, ésta se debe mantener entre los 30 centímetros de visibilidad. La altitud va de 850 a 2 mil metros sobre el nivel del mar. La radiación solar influye considerablemente en el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas, dando paso a la producción primaria, que es la cantidad de plantas que se forman en un periodo de tiempo. Banano, Musa sapientum, se encuentran en este preciado fruto diversas vitaminas, como la vitamina C, que se halla en cantidades similares a las que se encuentra en otras frutas. Asimismo, posee vitaminas del complejo B. Esta composición hace que sea una de las frutas más completas que existen, aportando al organismo más nutrientes que ninguna otra. TV Agro, te acerca el campo. Ahora, hablemos de la cachama, otro de los peces con más demanda, especialmente en las poblaciones de la región amazónica y otras regiones tropicales de Sudamérica. Esto, gracias a la bondad y calidad de su carne. La cachama es un pez de porte grande, ampliamente distribuido en el Orinoco por toda la cuenca amazónica. Es un pez que lleva muchos años convirtiéndose en un excelente, abundante y apetecible producto de la pesca, de los ríos Guarané, La Portuguesa, Apure y sus afluentes. Este producto es muy abundante en el mercado local y en las principales ciudades de Colombia. Entre las especies de cachama más importantes económicamente se encuentran la cachama negra o Cherna colosoma macropomum y la cachama blanca o Morocoto piaractus brachipomum. La cachama baja con la crecida de los ríos, dejando sus huevos fertilizados en la margen de estos y en las zonas recién inundadas. Allí crecerán los alevines que permitirán mantener las poblaciones naturales o silvestres. El desove de la cachama es total y se presenta antes de que las aguas alcancen el máximo nivel. La madurez sexual la alcanza entre los 3 y 4 años de edad, cuando los ejemplares logran un peso promedio entre los 4 y 5 kilogramos. Las hembras pueden colocar en promedio 150.000 huevos por kilogramo de peso vivo. Este pez tiene un gran potencial para la piscicultura debido a su rusticidad, amplios hábitos alimentarios.